Televisión para el Desarrollo Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presentación desarrollaremos el evento de la ficha insertar y ahora podemos apreciar los principales comandos que corresponden a la ficha insertar Estos dos se encuentran agrupados en siete principales grupos entre los cuales tenemos por ejemplo el grupo página, situaciones, vínculos, textos, cabezado, símbolos, tabla A continuación, prácticos en los que vamos a apreciar cómo se utilizan estos comandos de la ficha insertar en un documento de Word Tenemos preparado un texto en el cual vamos a aplicar los principales comandos de la ficha insertar Entonces nos ubicamos en nuestro texto, tenemos un texto Vamos a aplicar este texto que tiene casi dos páginas Son páginas y un poco más Bien, este texto Vamos a aplicar este texto que nos va a permitir ingresar una página de portada a nuestro documento Selección de portada Podemos elegir entre las varias opciones de portada que tengamos Y elegimos la que más interesante nos pareciese En este caso me parece interesante esta de movimiento Entonces hago un clic Y le doy una página Es bueno que yo voy a añadir el texto a esta página Le pongo por ejemplo el año 2000 O 2019 si no es el caso Un título Le pongo Y pongo Y pongo los datos que yo considere pertinentes ¿Ok? Que he añadido una portada a mi documento Esto puedo visualizarlo en la sección viva Voy a visualizar El documento a dos páginas Puedo visualizar el documento A dos páginas Y veo como me ha quedado Tengo mi documento con la portada a mi documento Bien Pero de repente como yo voy a hacer una publicación Y no quiero que salga En la tapa ningún elemento Entonces Puedo optar por nuevamente ir a la función insertar Y tengo en el segundo icono La opción página en blanco Esta es la opción de inserción de una página en blanco Ahora Y ahí está Página en blanco Permite Que a la hora que yo ejecute impresiones En 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 Ejecute yo las impresiones Tenga esta opción de página en blanco ¿Ok? Bien A continuación Voy a utilizar la tercera opción Voy a utilizar la tercera opción De Un zoom Para que podamos apreciar lo que voy a ejecutar Tengo 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 En la parte Inferior de mi página En la imagen Tengo un texto que más bien corresponde a la sección El texto El texto que comienza en movimiento Entonces Para los proyectos de mi documento Para ordenarlo Es conveniente insertar un salto de página Es decir A partir del punto Va a saltar hacia la siguiente página Hago un clic En el icono respectivo Salto de página Y listo Vuelvo a la opción vista Para ver el resultado Y visualo a dos páginas Veo como está quedando El texto Luego de la imagen Ha sido trasladada A la siguiente página Entonces Hemos podido apreciar Tres comandos Básicos Del grupo Páginas De Word 2007